¿Cuál es la situación de las escuelas de cinco saltos? Sí, mira, la situación de las escuelas, ayer se suspendieron las clases por el turno mañana, hoy a la mañana estuvimos con el consejero escolar para definir qué pasaba en el turno tarde, bueno, hubieron algunos planteamientos de parte de los directivos y de parte nuestra también como unitar cinco saltos, con respecto a que las escuelas no estaban en condiciones para iniciar, pero bueno, la bajada de línea era clara, que sí tenían que comenzar las clases, así que lo que pudimos llegar a trabajar es que cada directivo vea la realidad de cada una de las escuelas y defina en conjunto con el delegado regional si comenzaban o no las clases. En eso nosotros tenemos un 80% de las escuelas que no comenzó las clases y tenemos, por ejemplo, en Cinco Saltos es el porcentaje, después tenemos en Cordero también no comenzaron las clases, en Barda del Medio dos escuelas no comenzaron, sí el Jardín Infantes, y en Manzano están las escuelas con la gente que se evacuó de la zona del Labrador, por lo tanto la escuela primaria 373 no tiene clases, el resto de las escuelas sí tendrían clases por la tarde. ¿Y cuáles son los problemas que tienen las escuelas? Están anegadas algunas, no se puede llegar hacia las escuelas, las otras paredes electrificadas con la humedad de la lluvia, inundadas algunas aulas, los patios totalmente inundados, y el tema que nosotros tenemos en Cinco Saltos principalmente es que no tenemos agua potable, hay que hacerle tratamiento, pero en las escuelas no se puede, por lo tanto el consejero escolar determinó que va a mandar agua a todas las escuelas, nosotros vamos a ver en el transcurso de la tarde si realmente se garantiza el sistema con bidones de agua potable, vamos a ver si se garantiza, y las otras situaciones que hubieron cortes de luz en la ciudad y no tenemos electricidad. Y bueno, hay otras cuestiones que no se han hecho los mantenimientos de los caloramas y no tienen la calefacción necesaria, inclusive para ayudar al secado de la escuela. Esa es la situación que tenemos en Cinco Saltos.